¡Suscríbete! Llevo tres años aplicando para esta beca Si yo ya me esperé, quince Porque sí soy mamá, pero antes de eso ya era arquitecta ¿Quién quiere la custodia? Ella Si no son capaces de tomar una decisión, entonces que lo hagan los niños Ustedes decidan vivir con mamá O con papá Voy a vomitar Si deciden quedarse conmigo, quiero que aprendan a defenderse Y sin su papá las cosas en esta casa van a cambiar No más peleas, no más internet No más mascotas Estamos llenos Tú todavía no me has visto pelear en una guerra, ¿eh? Vale ¡Hola, hijo chico! Oiga, ¿qué le pasa? Hola ¿Cómo estamos? Aguas locas, me encantan, salud Mamá, ¿qué? Ay, no vamos No puedo creer que mi mamá está saliendo con este payaso ¿Qué onda con tus hijos, Rey? No Es aquí, bienvenidos a su nuevo hogar Esta cama no me la vayan a tocar porque aquí duerme mi madrina Pero... Pásenle, acomódense, están en su casa Pero ves que tengo razón Que él se quede con los niños, él muy pendejo Ya ven, ¿eh? No les viene mal un poquito de presión a estos niños Para sacarlos de la generación cristal ¡Vo, hijo chico! ¡Vo, hijo! ¡Ah!